Estoy con una demanda con el canal Estoy con una demanda con el canal No sé qué es lo que él alega, qué es lo que pelea Se está metiendo con quien le ha dado de comer, digamos ¿Todavía no me han pagado ahora? ¿Todavía no me han pagado ahora? Ya los, no sé, los pagos se realizaron, qué sé yo Él no recibió ni uno, hoy en día ¿dónde va a trabajar? Hoy en día ¿dónde va a trabajar? Esta parece ser una historia de no acabar El reality Resistiré terminó hace ya un buen tiempo Y los coletazos suman y siguen Todo esto luego que Dino Inostrosa Ex-participante expulsado del programa por agredir a Ida Demandar al canal por no pago Estoy con una demanda con el canal Por un tema de que los abogados me aconsejaron Que nos tratara de hablar con la presa Que estuviera tranquilo Que esperara que pasara todo este proceso Porque todavía no me han pagado nada Como todo trabajador lo único que estoy exigiendo Que me pague mi remuneración Que Mega al PRI no quería hacerse cargo Y por eso la manda Cabe destacar que el amigo de Alexis Sánchez No solo fue expulsado por agredir a la española Días antes habría protagonizado una pelea en una actividad Y también se había escapado del encierro Tras una prueba grupal De igual manera el ex-participante busca Que se le cancele lo acordado Se presentó la demanda penal contra Canilla y contra el productor Que no se hizo cargo nunca Y ahora se presentó la demanda laboral Por el tema de que preste mi servicio sin recibir nada a cambio Día 25 tenemos comparendo Tenemos el primer juicio abreviado Donde se tiene que presentar toda la prueba Y estoy esperando eso solamente Se está metiendo con quien le ha dado de comer digamos Entonces es decisión de él Y él verá como lo quiere desarrollar Pero yo personalmente creo que habría quizás otros medios Por lo que terminar este asunto y zanjarlo Pero si él ha decidido llegar a acciones legales pues Creo que a perder Dino En verdad él se comportó pésimo Hubo un momento en que Las clausuras del contrato hablaban Que no se podían agredir a los compañeros A los concursantes Y también él se arrancó en un momento Del encierro Por lo tanto siento que Se vaya a firmar un contrato Y se vaya a encerrar Y vaya a trabajar en televisión O sea No podía agredir a una persona Menos a una mujer Yo la verdad es que Tengo muy poca relación con Dino Pero la poca que tengo es muy buena Lo mismo con Mega Con Mega me invitaron un par de veces a promover mi música Siempre fueron muy muy lindos conmigo Así que la verdad es que no sé qué decirles No sé Espero que ellos lleguen a un buen acuerdo O lleguen a un puerto con su conversación A uno que no le causó mucha gracia Enterarse de esta demanda Fue a Boris Sánchez Amigo al interior del encierro de Aida Y enemigo directo de Dino Quien encontró este actuar Como algo ilógico No sé qué es lo que él alega Qué es lo que pelea O sea Yo siento que él está súper perjudicado Porque O sea El programa sale en 23 países Sale por MTV Sale por Antena 7 Sale por Telefe Y él en un momento hablaba De que él se iba No sé A Europa Se iba Al extranjero Porque él se iba a trabajar para allá Porque no le gustaba cagarse de hambre Acá en Chile Esas son las palabras de él De hecho salió Y yo me pregunto Ahora Cómo él puede trabajar afuera Si siendo que Se viralizó Que él le pegó a una mujer Es más Hasta ironizó Con lo que está viviendo hoy El ex Chico Reality Y ahora yo me acuerdo Que salió una película Que es Que es El amigo Mi amigo Lexi No sé si ganaste plata con eso No era tu película Es que claro Este parcito No se llevaba Ni por si acaso Y lo deja más que claro Con estos dichos Las cosas se devuelven Así que Que lata por ti En verdad Me imagino que las lucas Las necesitáis Porque nadie te está dando pega Me imagino Quien te pega Si bueno Le agrediste una mina Pero será que Dino Es el único afectado Con esto de los No pago por parte del canal Mira Varios de mis compañeros Estuvieron con problemas Que no cumplieron Como correspondía Que supuestamente Se pagaba semanalmente Después creo que terminando El reality Lo resolvieron Pero yo creo que soy el único Que estoy con el problema Y el único que tengo presentado Todos los papeles En tribunales Como corresponde Yo te repito Yo personalmente No habría demandado al canal Porque bueno Ellos no dieron la oportunidad Fue una oportunidad estupenda El tema del reality Pero bueno Pero bueno Al final Es algo personal Y son sus motivos Por los cuales Ha decidido Realizar Esta acción legal Mira la verdad Que meterse En demandas Con canal Sobre todo Con ese canal Es un poco Más complicado Porque la verdad Que siempre va a tener La razón el canal Igual Que lo intente Que lo intente Y capaz Logra sacarles algo O no Pero ¿Tú tuviste algún problema ahí? A ver Yo no tuve problema O sea Si tuve un par de Rollos con ellos Porque a mi también Me prometieron ciertas cosas Que al final no cumplieron También temas monetarios Pero Al final me rendí Porque fue como Bueno Sí, lo da lo mismo Ellos siempre van a Querer tener la razón La versión de canal Pero al principio Ignacio Corbalán Solamente me dijo Que me fuera tranquilo Del país Que todo estaba bien Cuando le pregunté Que qué pasaba con el pago Me dijo que no iba a haber pago Y por eso ya tuve que entrar En el tema legal Con mi abogado Creo que va a perder Dino Pero en verdad Él se comportó pésimo En solo un par de semanas Se debiera definir legalmente Lo que le depara a Dino En cuanto a lo que él siente Que se le debe pagar Una lucha en la que parece Estar corriendo solo Porque ninguno De sus ex compañeros Creen que se le deba pagar Por las continuas faltas Al interior del encierro No me han pagado Absolutamente nada Me quiero quedar Natalia Con las declaraciones de Boris Es bien lapidario En sus palabras Pero él dice Había un contrato Y él incumplió Dos reglas Una Que fue Maltratar a una mujer Agredirla Y además escaparse O sea Si hay cláusulas Mucho no se puede hacer Yo creo que es súper importante Cuando uno Toma agüita Don Carlos me sacó el pico Boris le tiene mala Yo creo que es súper importante A la hora de firmar un contrato Leer todo el contrato Lo decía Jessica también Eso es súper importante Estar ojo Porque de repente Hay cláusulas que uno Desconoce O no está de acuerdo Que las puede conversar Y en el fondo Llegar a algún acuerdo O simplemente te tenés que Bancar lo que firmaste Ahora Yo creo Que primero pegarle a una mujer O sea ¿Qué le pasa? Por más que ahí haya sido una mujer Insoportable Que no dejaba hablar Y bueno Ya todos la conocemos Creo que no al lugar Pegarle Pegarle a una mujer Me parece Que aparte de faltar A un contrato Michael Le falta el respeto A una compañera Estoy de acuerdo En varios de los dichos Que dice Boris Que en el fondo Cuando uno incumple algo Es difícil Es difícil Que te paguen Lo que mereces A lo mejor llegar a un acuerdo No del 100% De lo que habías pactado En un principio Sino que llegas a un acuerdo A lo mejor por tu participación Ahora Él igual tiene dos faltas Que para mí Son graves Dentro de todo Que son graves Además para la continuidad Del programa Quiera escaparse Y agredir a una mujer Lo decía la nota Camila Pareciera ser Que en esta lucha Está solo Porque efectivamente Ni Jessica ni Boris Están de acuerdo con él Y Jessica dice Hay que leer el contrato O sea Todo estaba muy claro Y uno sabe Que te podían pagar O cuando podían No pagarte Mira Yo estuve en un reality Duré menos que un candy Porque no lo soporté No lo soporté Año cero ¿No? ¿Yo cero fuiste o no? Tres semanas Y sería mi participación Año cero No llegué después Pero estuve con ese hombre Que hacía Es que orinoterapia Es una Pero te hacía así como Oh buenos días Mi amor Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí No sal de ahí Le dije no Es como el meme de Drake Como me traía Y le dije no Juego de naranja Sí Cuando decía Pipi Juego de naranja Juego de naranja Ahora La orinoterapia Si existe Y mucha gente En la práctica Sí Todo bien Todo bien Con esa gente Pero No contigo No contigo ¿Cómo pasamos Del contrato A la orinoterapia? Hubo un salto lógico Del contrato A la orinoterapia Era de supervivencia Y en algún momento Le hizo tomar pipi En el desierto No sé En el capítulo uno Sí No sé Porque yo llegué después La cosa es que Hay Hay cláusulas muy específicas Que te dicen previas Al firmar un contrato Entonces ahí Mi hijito Dino No sé qué pasó Pero usted sabía perfectamente Que no puede agredir Físicamente a nadie Y que no se puede fugar Y por supuesto Eso ya pasa a ser Incumplimiento de contrato Y no solamente eso Uno como participante Debe pagar Por esa Por falsa O por esas Por esas cláusulas Que están en tu contrato Sí Y o si Incumplimiento de contrato Tal cual No ha tenido otro nombre Entonces ahí siento yo Que incluso Dino ¿Quién debería pagarle? No Ahora no sé cómo lo van a hacer Parse Ya acá me pongo Internacional para hablar Eso ¿Sabes por qué? Pero ¿Sabes por qué o no? ¿Por qué? Porque yo tengo entendido Maluma Felicio en los cuatro No parse Déjenme hablar No sea culicagado Porque yo tengo entendido Que MTV va a pasar Lueguito de nuevo La repetición ¿Sí? Ahora Entonces Entonces tiene que aclarar Este cuento Yo que soy de Colombia Lo quiero ver desde Medellín Y resulta que Que no lo soluciona Condino Yo no sé qué es lo que va a pasar Mi señor conductor Dios bendiga Ahora Ojo que por ejemplo Y es súper Bueno el ejemplo que toma Camila Gracias Porque Alexandra Ella también se fugó del ReliTip Sí pues Ella también se escapó Y ella efectivamente Decía a mí Me tenían dos partes de pago Uno que era Mega Y el otro que era de MTV MTV sí le pagó a ella Me decía Mega no Pero también lo asumía Que ella no estaba cumpliendo el contrato O sea ahí se quedó calladita En esa parte Coincido en dos puntos muy importantes Con mis queridas compañeras Primero Natalia dice Hay que leer el contrato Primero hay que saber leer Dino Ojalá lo sepa Si se leyó mal Sabe que el contrato Lo incumplió Número dos Hay que leerlo con un abogado Comprensión doctora Porque no es cosa de unir Unir vocal y entender la palabra Es del contexto En el que se enmarca cada frase Bien Muy bien Y la mi querida Camila Sí Parcerita Qué linda Sí, sí Caribe Sí, sí Colombia Mi querida Camila Por favor ya Sáquen esa tortuga ¿Qué pasa? Ah la tortuga ¿Por quién? Tiene mucha razón Cuando tú incumples un contrato Y dice Clarito Tú no puedes pegarle a nadie A nadie ni a producción Que de repente uno está juzgado Entiendo yo En el encierro Deben pasar Ojalá fuera un contrato De la vida Que uno no puede andar pegándole A la gente ¿No? Ya por contrato Tiene que quedarte claro Que no puedes tratarte Así con las personas Unido a eso A mí me parece que La luz ha pasado muy por alto En Mega Hay una Y nosotros analizamos aquí También de manera Más bien leve El tema de ser violento No solamente Con cualquier ser humano Sino que particularmente La violencia de género Que ejerce Dino Frente a la señora Aida Que muy bien No será de mi agrado Tampoco del mío Lo que no importa Porque en esto No estoy para grabar Para hacer análisis Me parece a mí Que es injusto Y que a él En ese momento Se le debería haber generado Inmediatamente Una premio Sobre el contrato Porque es como que uno aquí Fuera violento Contra cualquiera De nuestras compañeras Es distinto Y eso Que es lo que se está peleando Para estipular en la ley Incluso Ser violento yo con Carlos Estamos elucubrando Yo con Carlos A ser violento yo con Natalia O con Camila Porque esto debiera tener Otra connotación Que lamentablemente Hoy en día no tiene El contrato debería haber sido Más avesado Y amonestar a Dino Por aquello Unido a eso Es como que yo me paro De aquí y me voy Yo me aburrí de intruso Me voy y me voy a mi casa Ya ya Eso es Váyase La carna y se marró